¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 12 de la serie, gente. Bueno, en este episodio básicamente nos dedicamos a explorar el pantano que ya descubrimos en el episodio anterior. Como ya sabéis, morimos nada más llegar, pero finalmente conseguimos crear un portal para poder ir cuando queramos. Lo que pasa es que este pantano ya os adelanto que no va a tener gran cosa, no va a ser el mejor pantano del mundo. La verdad es que hemos tenido mala suerte en ese aspecto y lo que hacemos es, una vez explorado, vamos en barco a buscar otro. Porque necesitamos encontrar unas cosas que hay en los pantanos, como son las criptas. Y sí, después de patearme mucho el mar, termino encontrando otro pantano mejor. ¿Cuál es el problema? Que nada más llegar me ocurre exactamente lo mismo que me pasó en el anterior, que nos matan. Ya os adelanto que vamos a morir nada más lleguemos al pantano. Intento recuperar mis cosas y al final va a pasar algo bastante jodido. Pero también debo avisaros y advertiros de que no hagáis caso a lo que digo cuando ya está terminando el episodio. No el mensaje que os doy como este, pero al final del vídeo, sino lo que digo antes, cuando estoy en gameplay, por así decirlo. No hagáis mucho caso y os explicaré el por qué al final de este vídeo, para que sepáis lo que va a pasar con Valgen. Ya digo, fue una troleada muy grande. Crucé un mar prácticamente a nado, ya lo vais a ver a lo largo del episodio. No tan detallado como en el directo del que está sacado, pero he tenido que meterle mucho recorte porque fue impresionante la odisea para llegar de nuevo al pantano a intentar recuperar mis cosas. No os digo mucho más y os informo mejor al final de este episodio. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y os lo estoy dejando abajo en la descripción, donde casi todas las tardes andamos en directo. Bien con Valheim, Resident Evil o lo que surja en ese momento. Un poco más, gente. Valheim, episodio 12. Espero que os guste. A ver, vamos a probar las salchichas. A ver eso qué tal alimenta. ¿No tenía yo por aquí? Sí. ¡Hostia, alimenta bastante! Eso así y eso así. ¡Hostia, qué barra, chaval! Vale. Pues venga, vámonos otra vez. Que no se han dado cuenta. Sí, sí. Creo que me han visto, ¿eh? Ah, no. Joder, daos la vuelta. Ese cabrón se podía dar la vuelta. Date la vuelta, cerdo. ¿Dónde coño va? Vale, vale, vale. Eso le dice Snake a muerte. No veo nada. Que esa es otra. No se ve nada, tío. ¡Oh! ¡No! Vale. ¡Joder! Vale, uno menos. Y el otro se ha muerto, creo, por las quemaduras. ¡Oh, por favor! Menos mal. Piedra runica, leer. ¡Hostia! Hace mucho, mucho tiempo, el mundo de Valkyrie era el hogar de una raza de gente noble y orgullosa. Construyeron torres que alcanzaban las mismas nubes y cavaron las tierras en busca de metales preciosos. Por desgracia, su orgullo los llevó a la ruina. Desafiaron a los dioses y emprendieron una guerra contra los Aesir y los Vanir, acabando así con ellos mismos. Odin arrasó las ciudades. Y espérate que vienen bichos. ¡Joder, tío! ¡Joder! Entre el pantano de mierda que me ha tocado y la cantidad de cerdacos que están saliendo aquí... Espectacular todo. Por todas partes, macho. Vale, uno menos. No sé cómo atacarán estos bichos. ¿Qué pasa? ¿Que se te cae encima y te aplasta o cómo va la cosa? Venga, recarga. Vale. Claro, como está en el agua, se apaga el cerdo. Cuidado. ¡Fuck! Si le pego un espadazo, ¿lo mato con esa vida? Sí. ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah, ah, ah! Odin arrasó las ciudades y Loki redujo las minas a cenizas. Thor destruyó todas y cada una de las torres y Freya sembró los campos con lágrimas saladas. A día de hoy, su historia yace enterrada bajo siglos y más siglos. Ya no hay tonadas que recuerden sus andanzas y la naturaleza se ha apoderado de las ciudades. Sin embargo, el orgullo jamás muere por completo y los guerreros que lucharon en la batalla final no se rendirán hasta que sus cuerpos se reduzcan a polvo y ese polvo desaparezca. Regresan al mundo como Draugr, unos caminantes malditos que portan armaduras milenarias, criaturas sumidas en la ruina a la desesperación. Acabad con ellos y enterradlos. Recordadles que están muertos. Muy bien. La pedazo de movida para eso. No hay nada más aquí. Pues... Me tengo que ir, gente, porque no hay más pantano. Es que no hay nada más. ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Hala! Y esqueletos y de todo. ¡Qué cojones! Ah, que hay aquí un pequeño trocito de bosque negro. Esto es bosque negro, creo. A ver. Bueno, te lo cuenta como pantano, pero creo que es bosque negro. ¡Míralo! Esto es bosque negro. Y allí hay más bosque negro. ¡What the fuck! Ahí tienen una construcción en una isla. Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Que voy a ir a por el portal y a por el barco. Hay que irse de aquí. Me lo voy a llevar. Porque en este pantano... ¡Ay, qué gilipollas estoy! Vale. Dame, dame todo. Devuélveme todo, por favor. No puedo coger más madera. ¿Por qué? Tienes el inventario lleno. ¡Ah, sí! ¡Qué cojones! ¡Ahí! Vámonos en barco. A seguir rodeando. Porque es que aquí no hay nada, tío. Voy a meter aquí alguna cosilla. Yo qué sé. Rollo esto, esto, esto y esto. Igual me hago la armadura del troll. Que yo creo que es más resistente que esta de cuero. Habrá que cazar un par de trolls. Me marca este trozo como bosque negro. Espectacular. Rollo, pues no ves. Todo esto está bordeado. Todo por ahí. Bueno, por aquí no. Pero ya habrá tiempo para bordearlo. Son muchas cosas las que hay que explorar. La verdad. Vamos a ver. Pues mira, ya que estoy voy a terminar de dar toda la vuelta por aquí. Y voy a mirar un poquito por aquí o por aquí debajo. A ver si... A ver si hubiese suerte, macho. Mira. Allí hay cosas. ¿Qué hay ahí en medio del agua? Ah, es como una islita, ¿no? Hay una isla ahí en todo el medio, macho. Voy para allá, a ver. Me arriesgo. Hostia, qué miedo me da, ¿eh? Voy a ir para allá, a ver. A ver esta isla qué es. Además que la podré rodear también. Toda la vueltaca a la isla. ¿Para qué? Pues para nada. La verdad que para nada. Mira, tú fíjate qué isla. ¡Ay! 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 Es que a este paso vuelvo a llegar a casa. Y no he encontrado nada. Te has empapado. ¡Oh! Temporal. Temporal. ¡Ah! 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 Temporal. Voy a aparcar. Voy a aparcar y voy a esperar a que amaine. Sí. Yo creo que voy a hacer eso. Voy a aparcar aquí y voy a esperar a que amaine. Un temporal de los chungos, tío. Vale. ¡Frena! ¡Frena! ¡Dale pa' atrás! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Frena ahí! Vale, 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 vale. A ver qué viene. A tomar por culo. Vamos a esperar a que se acabe el temporal este chungo. Vamos a ver. Incluso, ¿me puedo construir aquí una pequeña choza para estar descansado? A ver. Ah, pero una cosita sencilla. Tampoco me voy a hacer aquí... Dame esto y ponla ahí. Encima, estoy calentito y todo. ¿Puedo hacer una puerta? Eso sería ya... Me faltan madera. ¿Cuántos? Dos. Espérate, que los cojo en un momento. ¡Ole! Mi casica. ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Ja, ja! ¡Hala! Estamos por lo menos calentitos. Puedo poner... Ahí, una camita. ¡Joder! Voy a dormir. ¡Ay, no! No quería hacer eso. Se ha elegido el punto de aparición. ¡No! ¡No! La podía haber liado, ¿eh? Muy fuerte, además. Bueno, pues una chocita de verano hemos hecho aquí. Yo qué sé. ¡Hala! Ahí te vas a quedar. Allá hay cosas. Eh, ahí hay cosas. Espérate. Vamos para allá, a ver. Tío. Para que sea otra puta isla de mierda. Seguro. Pantano. Estoy viendo pantano. Míralo. Aquello es pantano. Sí, 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 sí. Eso es pantano. Se notan los putos árboles esos que se ven ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Por fin! He encontrado pantano, macho. ¡Madrecita! Oye, pues no me ha salido tan mal, ¿eh? Está bien porque si tengo el pantano aquí un pelín más abajo, que es donde va a estar, luego, bueno, está un poquito lejos de casa, pero no me tengo que dar todo el rodeo ese enorme. Voy más o menos recto. Está bien, está bien. Espero que este sea más grande y tenga más cosas. Porque si no, ¡oh, qué risa me va a dar! Ha costado, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que vienen a esperarme! ¡Vienen a recibirme, macho! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Dale un poquitín más para adelante! ¡Mira la culebrilla esta! ¡Ahí, ahí, se choca! ¡Impressive! ¡Impressive! A ver, un segundo. 0x450, ahora es un Survivor. Pues muchísimas gracias y bienvenido o bienvenida. Vale, estamos aquí. ¡Oh! ¡Oh, maravilloso! Tenemos pantano. ¡Oh, espectacular! A ver. Tengo para hacer... No tengo para hacer banco de trabajo. Pues mira, entonces voy a hacer otra cosa. Espérate. No me fío del todo de aparcar en la orilla porque mira lo que hay allí nada más entrar. Hay una asquerosa de estas que me están dando. ¿Por qué una es verde y la otra es como roja? No lo entiendo. ¿Qué, es una de nivel más alto o algo así? Yo creo que sí. ¡Ahí! ¡De lujo! Vale. Vamos a ponernos por aquí. ¡Oh, fuck! Se me ha olvidado alimentarme. ¡Corre! Esto y esto. ¡Oh, oh, oh, oh! Me quieren romper el barco, tío. ¡Oh, fuck! Me ha pasado dos veces lo mismo cuando he llegado a los pantanos. Dos putas veces me ha pasado lo mismo. Vaya recibimiento. ¿What? ¿Por qué estoy aquí? Ah, claro, porque puse aquella cama. Estoy gilipollas, tío. ¡Qué putada, macho! Ya me podíais haber dejado poner el este, por lo menos. Tengo que meter unas salchichas, esto y esto, por ejemplo. Y nos vamos. A ver. Vale, tengo que cruzar por aquí, bajar por aquí. Lo veo jodido, ¿eh? Vamos, que tú puedes, Farid. Llegaría al otro lado. Espero que sí. ¡Me arrepiento! ¡No! ¡No! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Creo que voy a morir, ¿eh? Voy a morir. ¡No! 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 Y no he tocado la cama. Me ha dicho, los dioses muestran clemencia. No sé a qué se refería con eso. Yo creo que si me vuelven a matar, pierdo todas las cosas, o a no ser que las haya perdido. Como las haya perdido. Es que como las haya perdido. Como las haya perdido, me voy a querer echar a llorar, tío. Eso me ha pasado por querer ir con prisas. Por eso me ha pasado. Es que soy un bestia para algunas cosas. Llevo todo el puñetero... Bueno, llevo un buen rato. Llevaba. Buscando los pantanos. Iba sin alimento. Y voy y me lanzo de cabeza contra ellos. Es que soy un bestia. Que claro, me pasa lo que me pasa. No es normal. ¿Y cómo cruzo esto? ¡No! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Menuda odisea, chaval. ¿Llegaré? Sube, sube. ¡Ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! Cómete la seta. La odisea natación. ¡Ja! Flipas, tío. Mira qué juego de pies. ¡Mira! ¡Hostia! ¡Qué duro! Corre, corre. ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh, qué mierda! ¡Qué mal, tío! Y este me escalabra y todo. ¡Oh, Dios mío! Parece que vamos a poder llegar. Lo que no sé si estarán mis cosas, ya digo. Lo dudo mucho. No sé. Entre lo que estamos tardando y que he muerto otra vez... Allí veo los pantanos. Allí los veo. Yo creo que no van a estar mis cosas. Es que no creo que estén. Lo dudo. La verdad. Oh, y aquí no sé si voy a poder cruzar, ¿eh? Aquí no sé si voy a poder hacer el truquito de las piedras, tío. Y tiene que bajar justo ahora la corriente, tío. Mírale, mírale cómo viene. Corre, corre. No voy a llegar, ¿eh? Seguro que no. O sí. Sí, 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 sí. ¡Sube! ¡No! Pero, tío. Yo creo que mis cosas me puedo ir olvidando de que vayan a estar, ¿eh? ¿Será cerdo? ¡Vamos, vamos! Ahí está el barco, que me lo están destrozando. ¡No, que me lo han destrozado! No es justo. Me han destrozado el barco, tío. Gente. Paso. Paso total. Aquí se va a quedar. Básicamente porque estoy muy cabreado ahora mismo. O sea, sí, ha sido culpa mía y lo sé. Y doy fe de ello y lo digo. Pero me da mucha rabia. O sea, con todo el esfuerzo que hemos hecho, dando mil vueltas por todo el puñetero mar, para conseguir encontrar el pantano, lo encuentro. Me matan. Y no consigo llegar a recuperar mis cosas. Y después lo que he tardado en llegar, ¿eh? Ojo, que no ha servido para nada el pedazo de paseaco que me he dado. ¿Para qué? Para nada. No sé si seguiré con Valheim, ¿eh, gente? Me llamaréis cobarde, me diréis, vaya, un jugón, no sé qué, no sé cuántos. Y tenéis razón, no os la niego. Pero ahora mismo me ha desmotivado completamente. O sea, no me apetece nada. Cero jugar a Valheim ahora mismo. He perdido mi espada, mi escudo, el arco, el pico, el hacha. He perdido las equipaciones, todos, todos los objetos que llevaba en el inventario. Llevaba el inventario así, a petar. Dudo mucho que vuelva a jugar a Valheim, gente. Hemos perdido el barco. Que el barco también ha costado lo suyo en cobre, en madera noble. Lo dudo mucho. No sé. Igual un día, no sé, esto me tiene que apetecer. Le dedico un día fuera de cámaras a volver a minear todo, todo lo que se me ha jodido. Que ya digo que me apetece entre cero y nada. Y si algún día pasa esto, seguiremos con Valheim. Ahora mismo, cero ganas, gente. Ya os digo, de momento, Valheim no creo que lo siga. No sé lo que pasará de aquí a unos días. Si se me calmarán los nervios y querré volver a minear y a farmear por mi cuenta. No lo sé, pero ahora mismo estoy desmotivadísimo. No me apetece nada, cero. Así que nada, sintiéndolo en el alma, gente, también es parte culpa mía. He sido muy bruto. He llegado a los pantanos y del ansia ni he comido, ni he esperado a que se me cure la vida, ni nada. O sea, he ido directamente al grano. Ha sido un gran error. Pero por otro lado, perder todo. Así, en este juego, es que te destroza. Lo pierdes en un Minecraft, te jode. Porque en un Minecraft también puedes... Si tú pierdes el inventario y tardas mucho en llegar, te quedas sin tus cosas. O si te caes a la daba o alguna historia así. Pero es que no es lo mismo farmear en Minecraft que farmear en este juego. No tiene nada que ver. Es por eso que ahora mismo le decimos hasta luego a Valheim. No creo que sea un adiós, pero sí le decimos un hasta luego, gente. Y nada más. People, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Yo creo que se notaba demasiado bien el cabreo que tenía encima. O sea, no os hacéis una idea de la rabia que me dio después de... Es que con recortes se ve todo muy cortito, muy sencillo. Pero yo creo que estuve como una hora, una hora y pico buscando el segundo pantano. Finalmente lo termino encontrando para que me maten. Sí que es verdad, como digo en el vídeo también, que fui muy bruto. Fui súper bruto que nada más llegar me lanzo de cabeza contra ellos sin alimentarme, sin esperar a que se me cure un poco más la vida. Fui muy bestia. Y luego fui andando y crucé el mar a nado. Cosa que ya es una odisea espectacular. Y nada más llegar me matan directamente y no llegué ni a pisar el pantano. Espectacular. ¿Qué pasa? Que una vez hecho esto, como morí y de la rabia de todo el recorrido para nada, yo pensé que el loot se perdía. De hecho no lo vi por ningún lado y digo, ya se ha perdido el loot, ya la hemos cagado, he perdido todo el inventario y ahora qué, no sé qué. Y en el vídeo digo que se abandona la serie de Valheim, pero desde aquí os adelanto que no. Que para nada se abandona la serie de Valheim, puesto que fuera de cámaras, bueno, esto es que yo lo tengo un poquito más adelantado, porque como sabéis en los directos de Twitch la serie va bastante más adelantada respecto a los capítulos que os voy trayendo en YouTube. Fuera de cámaras yo logré llegar al pantano, lo hice con el mayor esfuerzo del mundo y logré recuperar mi loot. Lo hice fuera de cámaras por probar, porque yo no tenía esperanza de que fuese a estar, pero finalmente sí que lo recupere. Y nada, en futuros episodios veréis que tengo todo recuperado, que tenemos que ir a explorar el pantano para buscar las criptas, que son muy importantes para conseguir más materiales. Pero eso lo veremos en futuros episodios, así que no os preocupéis que la serie no se acaba, ni muchísimo menos, pero en el momento de cabreo que tenía aquí es lo que me salió del alma, gente, sinceramente. Pero no os preocupéis que en breve tendremos un episodio más por aquí. Y poco más, people, hasta aquí el vidriete de hoy, y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción, lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidriete, chavaletes, cuguitas. Chau, 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 chau